Shakira bailando el Waka Waka con uno de sus fans en una fuente en Barcelona. Atónitos los espectadores graban el baile con la estrella colombiana. Shakira saluda y baila con toda naturalidad. Poco a poco se unen más admiradores al reconocer a la cantante y se produce la fiesta. Todo fue muy divertido hasta que estas imágenes se hicieron públicas al colgarse en YouTube. Por si fuera poco, en otro vídeo cedido por el periódico de Cataluña, Shakira aparece recorriendo la ciudad de Barcelona en moto con melena al aire incluida. El uso obligatorio del casco parece haberlo olvidado la cantante. Desde el ayuntamiento lamentan que, siendo un personaje público, no predique con el ejemplo además de no haber pedido permiso para realizar este tipo de filmaciones. Advierten que si de estas imágenes derivan infracciones, se enviará una propuesta de sanción a los responsables comerciales correspondientes. Shakira se encuentra en Barcelona grabando el primer sencillo de su próximo disco. Un videoclip que podría salirle muy caro.